Hola, hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, esperando se encuentren muy bien en el siguiente video mostraré en primera instancia que fue la evaluación de agnóstica fue esta imagen que están viendo en este momento si voy a resolverla así de manera rápida la mayoría de ustedes supo hacer al menos el formato ese sí, casi que el 100% sabemos usar Excel de esa manera y algunos pues ya se nos olvidaron un poquito las fórmulas pero pues para eso era el diagnóstico, para saber que tanto recordábamos de otros semestres o tal vez hasta de la secundaria que estuvimos viendo Excel ustedes vieron Excel también en primero y segundo primero y segundo semestre, pero pues igual se olvida, ok en este bimestre veremos Excel pero en lo que son funciones avanzadas por lo cual no nos vamos a detener mucho en cuestiones que ya sabemos o que yo vi en el diagnóstico que la mayoría ya domina para empezar tenemos el formatito, algunos de ustedes usan estas opciones para el color el tipo de letra y para hacer lo que son los bordes, marcar los bordes como aquí por ejemplo que no hay borde puedo seleccionar el elemento y aquí tenemos los bordes si ponemos todos los bordes se hace una especie de cuadriculado o de unas líneas marcadas que son los bordes, ok teníamos así un precio y no teníamos estos valores de aquí para el IVA tomando en cuenta que es un 16% la fórmula quedaría de esta manera que ven en la parte de arriba, ok, doble clic, si, B3, la posición B3 que es la de izquierda recuerden que toda fórmula empieza con un igual, B3 por .16 ¿por qué? porque es el 16%, décimas centésimas entonces .16 es igual al 16% bien, o también lo podrían multiplicar por .16 directamente, ok, y aquí ya tendrían el resultado del IVA ¿si? 192, entonces lo pueden hacer de cualquiera de esas maneras, aquí tenemos la primera que es B3 por .16% la siguiente la dice de otra manera, B4 por el 16% pero puesto así directamente, 16 y un signo de por ciento ¿si? pero ambas maneras son correctas, este .16 es igual al 16% con el símbolo, aquí está, ok y por último para saber el total, cuando ustedes compran algo, por ejemplo una bota vaquera que cueste 1200 sin IVA, una bota vaquera que cueste 1200 sin IVA, el IVA es el impuesto que se le paga es el impuesto que tiene que pagarse el gobierno por hacer la compra o la venta, entonces se le agrega, significa que se agrega, no es un descuento, se agrega, por tanto estos dos se suman entonces 1200, 1192, 1392 y la fórmula es el B3, todo comienza con igual más el C3, ok, y aquí tenemos para C4 y B4 ¿si? y así quedaría esta fórmula promedio de precio, la fórmula es igual promedio entre paréntesis, podemos poner el rango de donde a donde queremos promediar, y aquí me lo marca que es esta parte azul, ok se cierra paréntesis precio más alto es max y también le indico por medio de este rango cual valor quiero sacar máximo de que valores desde el B3 hasta el B7, quiero saber cual es el máximo, ok podría ser de aquí o podría ser del total precio más bajo es igual min, la función min y de igual manera seleccionamos el rango que es el mismo cantidad de artículos, aquí queremos contar cuantos artículos son 1, 2, 3, 4, 5 son 5, entonces si los queremos contar la función es contar más tenemos algunas distintas en este caso es contar A ok, recuerden que si no sabemos que función utilizar o como funcionaba o como utilizarla tenemos aquí una F de X que nos manda un menú de funciones o bien fórmulas, aquí está F de X, insertar función nos manda al mismo menú por ejemplo podemos buscar contar, me recuerdo que se llama contar entonces no recuerdo muy bien como es pues aquí aparece que es contar.si contar nada más contar A que es la que utilizamos porque usamos esta y no esta de arriba pues aquí sale una descripción contar A cuenta el número de celdas no vacías osea contaría que las celdas tuvieran información y contar cuenta el número de celdas de un rango que contenga números ok, en este caso como eran números tal vez ambas funcionan perfectamente ok entonces aquí podemos encontrar todas 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 absolutamente todas las funciones y tenemos un buscado entonces no es necesario aprendernoslas de memoria ok muy bien, entonces ese fue su diagnóstico para poner los colores ya sabemos la mayoría le dio un formato muy parecido está correcto el primer tema de hoy serían referencias tenemos que aprender a como sacar descuentos IVA impuestos y tipos de referencias que tenemos absolutas relativas y referencias 3D para ello empezamos con el descuento yo les decía hace un momento que el IVA era .16 porque es 16% y se sumaba aquí se sumaba el IVA porque era un impuesto entonces si hacemos un descuento por ejemplo aquí tenemos un 20% si yo compro algo que cuesta 100 pesos y le voy a quitar el 20% y le voy a quitar el 20% como quedaría la fórmula igual este precio de aquí por el 20% me daría ok me daría la cantidad aquí este símbolo no ok 100 pesos aquí están 100 pesos por D1 que es el 20% es igual a si yo pusiera aquí 20% ¿están de acuerdo? quiere decir que el 20% de 100 son 20 pesos si yo lo estoy descontando entonces tengo que decirle que a este precio menos se resta esto de aquí menos porque es un descuento entonces si alguien me dice teniendo estas botas a 100 pesos menos el 20% sabes que va a costar menos de 100 por eso es que se resta ok aquí sacamos de la misma manera que el IVA multiplicando por la cantidad de que otra manera podemos ponerlo en vez de 20 por .20 y nos da los mismos 20 pesos recuerden es importante también en inicio tenemos los tipos de datos podemos poner moneda ok aquí está moneda o bien contabilidad en este caso moneda está bien ahí está entonces hay que diferenciar sacar un porcentaje para sumarlo si estamos agregando un IVA o agregando algún impuesto o agregando algún porcentaje porque no como una propina este platillo te cuesta 100 pesos pero se agrega el 20% de propina ok entonces si se agrega en vez de sumar en vez de restar vamos a sumar y nos da 120 pesos ok esa es la diferencia de un un descuento o bien un IVA o un impuesto ok recuerden que podemos apoyarnos en su página 71 de su libro ok vamos a ir ahí pueden apoyarse la mayoría de los temas que yo estoy diciendo ahí vienen incluso explicados en texto o con algunas imágenes ok entonces esa es la diferencia entre un IVA un impuesto y un descuento nada más uno se suma y otro se resta muy bien para ayudarnos aquí tenemos esta tablita de ejemplo dice productos 250 total de pago vamos a ver cuánto se va a pagar y cuánto es el IVA que se debe de pagar me dice aquí se le va a sumar un IVA y es el 20% yo lo puse aquí porque vean en realidad va a ser el 16 y como mis fórmulas ya obedecen a lo que hay aquí en lugar de yo escribirlo todo cambio automáticamente si lo vieron regreso el 20 y si aquí dice 16 todas las fórmulas se cambian automáticamente que estamos haciendo aquí vamos a sacar el IVA ahí está 250 ahí cuál es el IVA de 250 cuál es el 16% pues la fórmula es igual este por este si 40 pesos muy bien y aquí vamos a ver lo que son referencias absolutas y referencias relativas si yo tengo A2 y D1 aquí hay un cuadrito y lo arrastro vean qué fácil podríamos tener todo me suma el A2 y el D1 y luego aquí dice A3 y D2 y luego aquí dice A4 y D3 y aquí dice A5 y D4 quiere decir que si yo arrastro los números me los va a ir incrementando ok me los incrementa ¿por qué? porque es una referencia relativa aumentan de uno en uno conforme yo vaya avanzando aquí voy avanzando acá también o sea que si aquí tuviera una cantidad de 16 la detectaría porque lo hace con este y este lo haría con este y así sucesivamente entonces ese es relativo que si yo arrastro alguna formulita por ejemplo acá tengo otras dos lo único que tengo que hacer es arrastrar la formulita ¿sí? y se va a ir incrementando el 10 10 a 11 aquí está 11 a 12 etc 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 ok pero aquí como el 16 ya lo tengo yo estático yo el 16 aquí lo tengo ¿sí? no quiero que se mueva el D1 yo no quiero que se mueva esta celda porque esta siempre va a ser la misma lo único que va a cambiar es que aquí es a 2 luego a 3 a 4 a 5 ok para ello existen las referencias relativas y las referencias absolutas para que yo sepa cuando quiero que se mueva el valor y cuando no también se puede mover la D en algún momento yo puedo querer recorrer una fórmula hacia la derecha y que pasa el D es B E y aquí que pasó C F se va recorriendo pero la letra ok entonces como no quiero que suceda ni una ni otra yo puedo congelar ambas opciones una opción o solamente la letra o solamente el número para congelar que sería darle el valor absoluto que no cambie es simplemente poner el símbolo de pesos si yo quiero aquí que la letra no se mueva pongo un símbolo de pesos a un ladito de la letra a la izquierda si yo quiero que el número no se mueva pongo un signo de pesos a la izquierda del número que quiero que se mantenga fijo ok ahí está en este caso la D no cambiaría pero no está de más congelar los dos para que el valor siempre sea D1 el D y el 1 nunca va a cambiar porque aquí yo escribí 16 y ahí se quedó ok ahora si me da 40 que pasaría si yo arrastro mi formulita por más que yo avance si a 3 a 4 y el D1 sigue igual aquí está y creo que me pasé esta no lleva formulita aquí ya nada más es el total ok así está avanzó aquí vean en la parte de arriba 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 de la letra C que avanzó nada más el A a 3 a 4 a 5 entonces esa es una referencia absoluta donde ponen ustedes un simbolito de pesos y congelan ustedes ese valor de que me sirve que si yo aquí en algún momento en lugar de multiplicar por 16 hubiera puesto yo el 16 escrito el punto 16 perdón o el 16% es el mismo valor miren 40, 24, 48, 80 es el mismo valor yo arrastré la formulita y si funciona miren la fórmula está correcta pero si en algún momento el IVA me cambia a 17 por ejemplo yo tengo que volver a cambiar cada fórmula 17 y otra vez y en un sistema tal vez tienen muchísimos 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 productos y muchísimas fórmulas que cambiar entonces lo ideal es ponerlo aquí en una celda fija y usar referencias por esta celda de aquí pero esta celda necesitamos que esté congelada que sea absoluta y ahora sí podemos arrastrar y sin problema si en algún momento el IVA cambia a 17 vea que pasa con el 40, 24, 48 y 80 modificó automáticamente sus valores ok esa es una referencia absoluta y una referencia relativa una referencia 3D es una referencia que no está en la misma hoja nada más estas se llaman hojas estábamos ahorita en la hoja de diagnóstico me cambio una hoja que yo llame referencias que tal si el valor del 17% no se encuentra aquí en esta hoja se encuentra en esta hoja que se llama diagnóstico para ello necesitamos una referencia 3D ok vamos a terminar esta tablita y seguimos con ello total de pago entonces si estamos agregando el IVA sería igual los productos más porque se agrega un impuesto este y ya quedó y como quiero ahora sí arrastrar y que el A2 y el C2 ahora se conviertan en A3 y C3 esta de aquí son referencias relativas o sea se arrastran y se aumentan los valores automáticamente y para mí eso está perfecto y para tener un total es igual suma todos estos de aquí y yo ya sabía cuánto se tiene que pagar 1.404 por todo esto de aquí ok aquí tenemos otros pequeños ejemplos precio cantidad y el total ok entonces que tenemos que hacer aquí nada más una fórmula vean qué rápido sería igual si compro un artículo que cuesta 250 pesos entonces se multiplica 1 por 250 pesos pero si fueran 2 sería por 300 pesos dos artículos entonces darían 600 si yo arrastro es también porque primero estoy haciendo este luego lo sumo en vez de 10 sería 11 luego la fila 12 la 13 la 14 entonces la formulita ya lo hizo A11 B11 A12 B12 A13 B13 A14 B14 A15 B15 A16 y así sucesivamente ¿por qué? porque es una referencia relativa no tengo nada congelado si yo aquí en algún momento congelara por ejemplo el 10 se va a quedar el valor del 10 siempre si yo arrastro ya no van a ser los valores cambiaron y aquí me está diciendo que es A11 este por el de arriba pues no tiene caso porque estoy multiplicando 2 por el precio del artículo anterior igual aquí vámonos al final dice 500 A15 se quedó por 250 y está mal porque este cuesta 240 por eso es que aquí no debimos de haber puesto congelar el 10 así y ahora sí arrastro y una vez más verifico y ahora sí 16 por 16 aquí está parejito el azul con el verde ok muy bien también podemos hacer rellenos de información por ejemplo aquí me detecta automáticamente la fecha vamos a ver si yo tengo un 1 pone puros unos pero qué pasaría si yo tengo 1 y un 2 selecciono los dos para ver si detecta qué intento yo hacer y si se fijan detecta que el 1 luego sigue el 2 dice ah yo creo que quiere poner luego el 3, el 4, el 5, el 6 etcétera o si yo pongo un formato de fecha puedo arrastrarlo y automáticamente intenta detectar que es una fecha y que el único valor que se mueve es el 12 por ejemplo ahora es el 13 y es el 14 porque piensa que es el día aquí tenemos un ejemplo qué pasaría si pongo 2 y 4 pues puede hacer que detecta 2, 4, 6, 8, 10 detecta que es una secuencia de 2 en 2 puede hacer que incluso lo haga de 3 si podríamos probar y 3, 6, 9, 12, 15 ok entonces eso detecta Excel y en su libro en la página 73 73 bueno ahí tenemos también la explicación por si les quedó un poquito claro alguna duda tenemos en la página 72 y 73 estos mismos ejemplos con las fórmulas que necesitan o sea ustedes nada más las van a copiar en Excel las fórmulas ya están hechas pero ya sabrían por qué son esas fórmulas y por qué van de esa manera ok y en la página 73 en la parte de abajo tenemos estas hojas que ven aquí para crear una hoja nueva pues nada más le damos clic en esta parte y aquí está la hoja nueva para nombrar doble clic y ya podemos escribir en ella hoja nueva ok van a ser una de ventas la van a copiar ahí viene en la página ya 74 ventas y van a copiar esas cantidades nada más recursos humanos y copiar esas cantidades para el formatito pues recuerden damos aquí todos los bordes ya tendríamos y un color el que ustedes gusten está bien tendríamos otra que se llama finanzas y la última se llamaría totales pero en esta esta si va en blanco por qué porque ustedes van a poner la formulita que ya está aquí arriba y viene su libro en la página 74 para hacer los totales voy a hacerlo de esta manera los totales es cuánto fue de aquí 10.000 más 128.000 más finanzas estas tres se van a sumar pero no están en la misma hoja entonces cómo hacemos eso vamos a ver podríamos hacer una suma dice en su libro incluso aquí viene en el punto 1, 2, 3 dice selecciona fx del menú de fórmulas aquí está el fx quedamos o en el menú de fórmulas está el mismo fx es igual ok y se ingresa la hoja de ventas y selecciona el rango b3 entonces dice aquí vamos a qué a sumar si no lo encuentran en esta parte pueden escribir sumar en la búsqueda sumar y es suma nada más ok no sumar sumar.si nada más suma qué número van a sumar ustedes se pueden ir a ventas y seleccionan que esto es lo que quieren sumar qué otro número quieres sumar te vas al 2 recursos humanos seleccionas y ya tercer número que queremos sumar es el de finanzas y aquí está y ya tenemos marcado lo único que tienen que aprender o notar aquí es que el número es el mismo b3 la celda es igual la letra y el número pero lo único que cambia es que al principio nos está diciendo antes de un signo de admiración qué hoja es el nombre exacto de la hoja es lo único que va a cambiar ok entonces es como si ustedes buscaran el b3 en la hoja total es que es donde están haciendo la formulita pero no lo encuentra entonces es como si excel te diera un gritito de ventas por eso es el signo de exclamación así como que oye te estás equivocando es en ventas por eso es que es de esa manera como que nos está dando un pequeño grito al decir no 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 es aquí es en la tablita ventas y ahora si tienes mi atención ok ventas b3 entonces es el nombre de la hoja un signo de admiración y ahora sí qué celda queremos sumar en esa parte vamos a aceptar y ya tenemos la formulita que es la misma que ya teníamos ahorita ok entonces como lo hacemos igual suma vamos a hacerlo manualmente igual suma y en ventas ventas pero gritadito ahí le estamos diciendo de en ventas búscame el b3 ok coma porque estamos separando por comas todo lo que va a sumar ya sabe que se va a sumar entonces por comas dividimos todo ahora puedo ir a recursos humanos y también puedo seleccionar y aquí en totales pues me va agregando que ahora es totales b3 me dice es este el que quieres sumar tú no no es ese es el que dice r r punto h de rh quiero el b3 también y coma ahora queremos de finanzas el b3 también finanzas b3 ok aquí estaría la fórmula completa yo la puedo cerrar en la parte de arriba o bien me regreso a totales ya la tendríamos y es el mismo resultado ok eso sería lo que haríamos nada más harían exactamente esta tablita de aquí esta tablita esta tablita y sacarían los totales por medio de una referencia como se llama referencia 3d muy bien eso sería en la página 74 ahí vienen explicados de igual manera si en algún momento se les complica el internet para ver un vídeo pues pueden usar su libro en la página 73 y 74 también viene vienen las referencias absolutas y relativas con una tablita parecida a esta que tenemos aquí arriba productos total de pago vienen en su página 73 de igual forma quedo pendiente en dudas y preguntas en Classroom y un puntito al que me diga en Classroom donde yo pongo la tarea profe referencia absoluta es y su definición otro punto el que me diga profe la referencia relativa es y que me diga que es una referencia relativa no olviden agregar un pequeño ejemplo por ejemplo relativa sería y me ponen un ejemplo como los que vimos aquí o absoluta un ejemplo como los que pusimos aquí o en su libro también encuentran ejemplos y por último otro punto el que me diga referencia 3d que es una referencia 3d profe una referencia 3d es ya se sabe la respuesta y me ponen un ejemplo por ejemplo profe esta formulita tiene una referencia 3d correcto ok quedo pendiente de dudas y comentarios muchas gracias